Aprovechando que después de la pandemia por fin podemos volver a lo presencial y para un poco hablar de los temas que a mí me encantan, que es una lectura un poco de la realidad desde la fe o en el fondo desde una búsqueda un poco del sentido que además después de la pandemia estamos buscando con muchas ganas, ponerle nombre a cosas que nos han pasado y un poco por ahí. Por ejemplo, cuando hablo de la soledad, cuando hablo del paso del tiempo, cuando hablo de la pandemia, pues porque creo que es una de las cosas de las que se dejó de hablar y ahora nos ha saltado a primer plano. Yo creo que la hemos experimentado mucho en estos últimos años. Entonces hay que quitarle carga tétrica, pero hay que hacer una lectura un poco también de decir, bueno, ¿qué podemos aprender de esto sin dramatizar y sin venirnos abajo? Y es un tema que me parece que recuperarlo sin miedo, sin drama y al tiempo con Honduras es muy liberador. O sea, porque yo siempre digo que una de las grandes ventajas que tenemos para vivir bien y en serio es que sabemos que nos vamos a morir. Y si somos conscientes de eso, las cosas toman una perspectiva muy distinta. El gran reto que tenemos hoy en día es el de traducir. O sea, porque tenemos un mensaje que merece la pena. Un mensaje que para mucha gente, si lo llega a escuchar de verdad, es muy liberador, es muy sanador, te abre la puerta a la esperanza, te enseña a vivir algunas dimensiones de la vida con mucha hondura. O sea, cosas a las que todo el mundo aspira, el amor, la felicidad, el encuentro con otras personas, la amistad, todas estas cosas. Pero cómo traducir bien la fe para que la gente entienda que tiene que ver con todas estas dimensiones. Y que lo de Dios no se queda solamente en un plano abstracto y trascendente, que también tiene algo que ver con la vida de cada día.